En la división del piso subacitado, donde el amor y el gran objetivo de las madres de Belén, el amor azul, original del barrio Palermo y las madres Montevideo. Es, las madres de año 2002, dos, tres, dos, down, y la impensate, un, un, dos, seis, dos, seis, dos, seis, dos, seis, dos. Señoras y señores, aquí está el público en puertas de la ropa de gimnasio del centro de los Humectos, con nosotros al camino. ¡Ahorna! ¡Gracias! 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 Y se acabaron las palabras. Es zurdo el hombre del cerro y ya va llaveando con esa derecha. Arno camina el ring en el sentido horario. Clava la pierna derecha. Herrera como la punta de un compás. Arno parece el lápiz del compás. Trasladándose y recibiendo un cross de derecha. Herrera rápidamente inauguró la pelea de Herrera. Apercad de derecha. Todavía no lo ha podido encontrar con la izquierda Herrera. Si no, otro sería el cantar. Lo vemos muy contenido a Arno como respetando la potencia del super ratón. Apercad de derecha. Otra vez el ascendente. Fue vigoroso. Sin gran categoría técnica a la hora de dibujarlo. Pero pareció tener potencia de cualquier modo seriamente. Arno mira la pelea. Escondido detrás de sus guantes de color lila. Llamativo. Allí va otra vez Herrera. El 1-2 de Herrera. Se cubre Arno con el dorso del guante derecho. Algunos golpes quedan en la guardia. Pero es tanta la continuidad de Herrera que siempre hay algún golpe que se filtra. No tengas duda. Es todo potencia. Vemos alguna molestia creo en Marne Herrera que estaba observando a Carlos Cabrera el árbitro de combate. Marne Herrera con el directo de derecha. Luego también la izquierda en punta. Ahora tiene el ascendente en neta posición defensiva. La picadora Arno seguramente esperando el momento para un golpe. Un impacto que sabemos puede ser de nocaut. Centro del cuadrilátero por primera vez en pelea para Arno. Allí va Andrés que no ha sacado golpes. Extrañamente cuando me decían que los primeros rounds debían ser los favorables para el hombre de pantalón blanco. Desde el rincón le piden a Marne Herrera tranquilidad. Que no lo devore la ansiedad. Ligera hemorragia nasal en Arno. Marne Herrera en el centro del cuadrilátero. El diestro es Arno. El zurdo es Herrera. Tocando con la derecha Herrera. Arno tranquilo. Pendulando la cintura. Experimentando el famoso voy no voy. Para no dar blanco fijo con su cabeza. Pero el esfuerzo es infructuoso. Siempre el golpe de Herrera encuentra la mosca. En la cara de Arno. Sí. Vemos a Arno como tú decías demasiado contenido ¿no? Entre San Juan y Mendoza. La pelea ha comenzado sin round de estudios. Fue con la cabeza Arno. Y con un golpe bajo posteriormente. De eso se queja Herrera. Marne que recibe el tiempo que le da el árbitro Carlos Cabrera. Correcto. El hombre encargado de impartir justicia. Representante de la Comisión Nacional de Boxeo. Había una película que se llamaba Besos que matan. Estos son golpes que ahogan ¿no? Está claro. La campana. Le da respiro a Arno. Que no la... El martillazo sobre el hierro. La mando a combatir. Quinto capítulo. Van a seis. Dice los axiomas del boxeo que no hay quinto malo. El gancho de derecha de Arno sobre la glándula hepática. Cerquita de la boca del estómago de Herrera. Traba Arno. Traba Herrera. La pelea se desprolija. Un poco sucia en el quinto capítulo. En la derecha de Arno. Está la incógnita. ¿Podrá noquear el de Barrio Palermo? Si no lo hace me da la impresión que las tarjetas marcarán triunfo para Herrera. Gancho de derecha de Arno. Tros de derecha de Arno. El gancho al cuerpo. Golpe bajo. Lo van a descalificar. Ah, sí, sí. Lo descalificaron. Lo descalificaron. Ahora fue. Afuera. Demasiadas infracciones. Demasiadas infracciones. Creo que ha hecho lo correcto el Arno. En las manos de Jorge Brizuela, la decisión. ¡No! 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 ¡No!